A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra, un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra. Este espacio radial donde semana a semana nos internamos en los inmensos territorios de la literatura policial realista. El policial negro fue, prácticamente desde su nacimiento, muy prolífico en obras. Muchos escritores se volcaron al género por vocación, pero también porque existía una industria cultural, una industria editorial que les permitía ganarse la vida. La mayor parte de las veces malamente, pero al fin y al cabo era una posibilidad de ganarse el pan a través de la escritura. Tal vez, en algunos casos, también podía ser un camino para acceder a la industria del cine. En los Estados Unidos, la mayor parte de las obras tenían como destino, en los tiempos iniciales sobre todo, ediciones baratas que se distribuían en los kioscos, los llamados palps. Para alimentar a esa industria, y al mismo tiempo a sus desnutridos bolsillos, los escritores se veían muchas veces obligados a escribir sus historias muy rápido. Por supuesto que en semejante volumen de producción se encuentra de todo, obras malas, mediocres, pero también muy buenas. Verdad de los clásicos fueron gestados y distribuidos en esas condiciones. Estas ediciones baratas, dedicadas a un público masivo, eran menospreciadas, por supuesto, por el mundillo literario. Sin embargo, a partir de las décadas del 70 y el 80, sobre todo del siglo XX, autores antes menospreciados fueron revalorizados. Generalmente, después de ser editados en Francia. Y así esos libros que habían visto la luz, con esas ediciones de papel de ínfima calidad, llegaron a las librerías en ediciones más cuidadas. Ahora, en esos tiempos como ahora, y ahora mucho más, los lectores, de alguna manera, seguimos cautivos de los intereses de la industria editorial. Hoy en día, hay unos procesos feroces de concentración económica en todo lo que sea la economía, como producto de la globalización. Y esto afecta también a la industria editorial, donde monstruos multinacionales han absorbido a las editoriales en lengua española, monstruos editoriales en general que tienen que ver con los norteamericanos, los ingleses, los alemanes. Y son esos monstruos editoriales los que en última instancia deciden qué leemos y qué no leemos. Por eso, muchos escritores muy valiosos no son reeditados y sufren entonces la condena del olvido. Hoy, en este capítulo de El dulce veneno de la novela negra, capítulo 35, vamos a hacer un poco de memoria y justicia rescatando a dos grandes escritores que no se han reeditado. Les voy a hablar de Jeffrey Holmes y William MacGyburn. Pero, para ir poniéndonos en onda, le voy a pedir a nuestro operador Milton Cardoso que nos ponga el primer tema musical que nos acerca a los tiempos de esos libros. Gracias. 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 Capitán, eti se volvió hacia ella sonriente. mojate los pies. Ella dudó un instante antes de internarse en esa corriente de diez pies de ancho, pero luego con un encogimiento de hombros obedeció. se mojó los pies. Era el muy amable, observó Con Sorna al pisar la arena seca y brillante donde se encontraba Red. todo un modelo de caballerosidad. Era una jovencita esbelta en short rojo y blusa de seda blanca. En su mano izquierda llevaba una caña de pescar y un bote con lombrices. ¿Qué tal? ¿Pican? Se dejó caer junto a él. Se la veía pequeña y adorable. Red sacudió la cabeza lanzando su línea al agua. Todavía no es época. —Prepárame el anzuelo, ¿quieres? —pidió la muchacha alcanzándole el bote con lombrices. —Prepáralo tú. —No, las lombrices me impresionan cuando se mueven. Esto lo dijo con un gracioso fruncimiento de su pecosa nariz. —¿Cuándo te casas conmigo? —Ni lo pienso —respondió Red sorriendo, burló humanamente. —¿Y por qué no? No puede hacerlo. —No opino como tú. Es que tú no sabes. Ya vuelves otra vez con sus secretos. —Baili el misterioso. Observó los ágiles redos de Red colocar una robusta lombriz en el anzuelo y luego levantó su mirada para estudiar la expresión de ese rostro vil. —Casi feo. —Toma, aquí tienes —dijo Red alcanzándole el alzuelo preparado. La joven lo colocó sobre la arena, pero no hizo ningún movimiento para ponerse de pie. A espaldas de ellos, el sol, que ya desaparecía tras la sierra, proyectaba sombras que invadían lentamente la pradera. —De improviso, la muchacha exclamó con seriedad. —No me importa lo que has hecho, ni me importa lo que eres. Él la miró, al principio con cierta sorpresa, luego con ojos sombreados de pena. Este es el inicio de un verdadero clásico olvidado del género. Se llama Eleven My Orca. Es una excelente novela escrita en 1949 por Jeffrey Holmes. El protagonista, Red Bailey, es un ex detective que se refugió en Bridgeport, un pueblito, a reconstruir su vida tras un pasado tormentoso que quedó una década atrás. Luego de verse involucrado involuntariamente en un hecho de sangre, dejó su país y peleó como voluntario en la Guerra Civil Española. Al volver, se instaló en Bridgeport, y en la actualidad tiene una estación de servicio en la que lo ayuda un muchacho solo muy inteligente, con el que se comunica en lengua de señas. Bailey está enamorado de Anne, una chica mucho más joven que él. Aunque por momentos aparece en sombras de ese pasado, su presente es casi idílico. Esto que presentamos es casi el paraíso perdido del personaje. Sin embargo, a la manera de una tragedia griega, Red es alcanzado por su inevitable destino. En ese momento él estaba seguro de ello. El pasado estaba muerto. Diez años de su vida estaban enterrados en el olvido para siempre. Sí, para siempre. Pero dos horas más tarde, cuando Ann Miller detuvo su automóvil frente a la estación de servicio de red, éste no estaba tan seguro de lo que había firmado. Un cord bastante cascado estacionó junto al surtidor de gasolina. Sentado al volante estaba un hombrecillo, el griego Joe Stephanos. Vestía un traje blanco de lino y en su cabeza llevaba un sombrero Panamá demasiado grande para él. Se deslizó fuera del coche fumando en una larga bolquilla de marfil, vigilando a Red mientras se acercaba a través de la grava. Buenas noches, saludó Stephanos. Buenas. Red no se detuvo y penetró en el taller donde Kid reparaba una llanta. Éste al verlo se limpió las manos sucias con un trapo y señaló con su pulgar al cord. Tenía el rostro pequeño y enjuto de un yoki y su angosta frente cruzado por una escraña cicatriz. Había saltado en un camión de reno un par de años atrás y se había establecido en esos parajes desde entonces. Era sordo y mudo. Yo me encargo de él, dijo Red de frente a Creed para que su expresión y el movimiento de sus manos pudiera ser más fácilmente comprendido. Puedes irte. Los ágiles dedos de Creed preguntaron, ¿pescaste algo? Todavía no es la época de pesca. Ahora vete. Aquel tipo quiere hablarme. Kid salió del taller mirando hurtadillas al griego. Cuando se alejaba, Stephanos arrojó al suelo su cigarrillo y escupió hacia un lado. Puedes pasar, llamó Red desde adentro. Antes de que el griego entrase, abrió la caja registradora y agarró un revólver que guardó en un bolsillo de su pantalón. Bonito lugar. Stephanos tenía una voz suave, aguda, que raramente cambiaba de diapasón. Sus labios sonreían, pero sus ojos saltones de párpados caídos eran impasibles. Miró por sobre su hombro el cartel que se balanceaba al viento y leyó, Red Bailey. Red Bailey. Me gusta ese nombre, comentó Red. Oye, ¿no te pone nervioso ese mudo? Estar con un mudo nunca me pone tan nervioso como estar con un charlatán. ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¿A mí? Nada. ¿Es solo una visita de cortesía? Puedes llamarla así. Red guardó, su grande y curtido rostro impasible, su mirada resignada. Es Gai, dijo el griego. Quiere verte. ¿Vive aún? Stefano se asentió con la cabeza. ¿Y para qué? El griego sonrió. Será mejor que se lo preguntes a él. Luego, señalando con un cabeceo al cartel con el gante, pregunto, ¿por qué él cambió de nombre? Red se encogió de hombros. Me cansé del que tenía. Es extraño encontrarte en un lugar como este. Bailey. Es un lugar tranquilo y agradable, replicó Red. Y la pesca es buena. ¿Qué es lo que Gai desea de mí? Tiene un trabajito para encargarte. Aquí ya tengo vos de qué ocuparme. El que te propone vale la pena. No lo necesito. Gracias. Al parecer, será mejor que hables con él. Red movió la cabeza negativamente. No tengo el menor interés. Es que tengo órdenes de llevarte conmigo. El griego sacó su mano derecha del bolsillo. Tenía un revólver. Un 38 de caño corto y grueso. Eleven Miorka es una gran novela. Bien escrita y construida, fue la última obra literaria del autor. Fue también la primera que leí, editada por libro amigo de la desaparecida editorial Bruguera. Luego de leerla, comencé a buscar más libros de Holmes, pero en vano. En esos tiempos muy anteriores a Internet, la información era escasa. Y parecía que Holmes no había escrito nada más. O al menos que ninguna de sus obras había sido tan traducida al español. A fines de los 80 y principios de los 90, voy a hacer una dirección personal. Yo veraneaba en Chile, en la ciudad de Rancagua. Esa ciudad no era un lugar turístico, pero tenía un tesoro oculto. Muchas librerías de usado, donde tras una exhaustiva búsqueda, se podían encontrar viejas ediciones mexicanas y argentinas de novelas policiales. El equivalente en castellano de los pulps, novelas baratas que se distribuían en los kioscos de revistas entre las décadas del 40 y el 60. En muchas de mis incursiones en esa librería, conseguía algunos tesoros imposibles de conseguir en Buenos Aires. Un día, explorando uno de esos locales, me encontré con otro título de Jeffrey Holmes. Se llamaba Seis Manijas de Plata. Era el número 35 de la colección Rastros, editada por ACME, ACME Argentina. En Fobremato, libro de bolsillo. La llevé a mi casa con ansiedad, comencé a leerla y me decepcionó. Nada que ver con el Evan Miorca. Era una mediocre historia de detectives que tenía como protagonista el olvidable personaje Humphrey Campbell. Años más tarde me topé con otra novela de la serie de Campbell. Un cadáver a la deriva, editada por HT. Y tampoco era interesante. Evidentemente, el Evan Miorca fue la gran obra de Holmes. Vale resaltar que esta novela tuvo una gran versión cinematográfica dirigida por Jack Sturnall y protagonizada por Robert Mitchum, Kirk Douglas y Jane Greer en los papeles principales. El fotógrafo era Nicolás Muzuraka y es un verdadero clásico del cine negro. Unos datos biográficos de Holmes. Su verdadero nombre era Daniel Maingwaring. Nació en 1902, murió en 1977. Y su carrera estuvo estrechamente ligada al cine. Fue uno de los mejores guionistas de Hollywood en los 40 y 50. Y además, fue agente de prensa de Humphrey Bogart durante varios años. Hizo guiones para películas de Joseph Losey, Anthony Mann, Don Siegel y Jack Sturneau. La cumbre de su carrera literaria fue el Evan Miorca, que fue la última novela que escribió. La carrera de Holmes se vio afectada porque fue incluido por el macartismo en la lista negra de la Comisión de Actividades Antinorteamericanas. En la década del 60 recién puedo volver a la TV como guionista de series televisivas como Mannix y Jim West. Les recomiendo, de todo corazón, lean el Evan Miorca. Van a tener que rebuscar en librerías de usados o bibliotecas virtuales, porque no se ha reeditado esta obra maestra. Les aseguro que vale el esfuerzo. Pero ahora nos vamos a una pausa con música. Seguimos con el Bud Powell Trio, integrado por Bud Powell, Sam Jones y Philly Joe Jones, que hacen Time Waits. El Bud Powell Trio, integrado por Bud Powell. 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 El Bud Powell, integrado por Bud Powell. Gracias por ver el video. 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 Suena cerca. Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Sentimiento Blues. Un grito desde lo más profundo del alma. Con la conducción de Héctor Reynoso. Miércoles de 20 a 22 horas. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Seguimos con la segunda parte de este capítulo 35 de El dulce veneno de la novela negra dedicado a dos escritores olvidados. En la primera parte les hablé de Jeffrey Holmes y en esta segunda les voy a contar de William P. MacGyver. Durante un rato que a él le pareció largo no pudo decidirse a cruzar la calle y entrar en el hotel. Se detuvo en el hotel. Se detuvo en la mitad de la acera y miró con el ceño fruncido hacia la puerta giratoria y la endocelada entrada indiferente a la multitud que a aquella hora de la noche pasaba junto a él. Mientras permanecía alto y móvil como una peña en medio de la corriente. La gente le borreaba con cuidado porque se advertía una especie de tensión en la postura de sus hombros y en la mirada evaluadora que ensombrecía sus facciones duras aunque regulares. Lo que al hombre le preocupaba era la finalidad de lo que allí le había conducido. No las consecuencias. Conocí el hotel. Un establecimiento de categoría media próximo al centro de la ciudad. Un viejo edificio de piedra ahora iluminado por un rótulo del neón y revestimientos de brillante aluminio alrededor de un docel negro y plateado. Lorraine se había reunido una vez con él en el vestíbulo según recordaba pues el hotel no estaba lejos de donde ella trabajaba. Se tomaron unas cervezas antes de volver a casa. Encendió un cigarroillo y arrojó el fósforo a la cera casi sin fijarse en la gente que pasaba delante de él. Al final no es que se decidiese en absoluto. Simplemente avanzó unos pasos en dirección al hotel impelido por una presión que parecía tan inevitable como carente de propósito. Lanzó un suspiro y pensó... ¿Por qué no? ¿Por qué demonios no debo entrar? Esto que le leí es el inicio de Contra el mañana. Creo que es la obra más célebre de William P. McGeevan. El protagonista, Arsletter, es un ex soldado devenido en delincuente. Y es un personaje claramente racista. Cuando estuvo frente a la puerta cerrada del ascensor volvió a titubear, frunciendo aún más el entrecejo. Encendió rápidamente otro cigarrillo y la tensión que había en él cargaba sus movimientos de un significado curioso. Era como un animal en campo abierto, mirando nerviosamente de un lado para otro en el vestíbulo. Alerta y cauteloso. Earl Slater contaba 35 años de edad, pero parecía mucho más joven. Su cara era de las que una mujer podría envidiar, clara, ligeramente bronceada. Manejaba su musculoso cuerpo como una máquina en buenas condiciones, con un aire negligente de precisión y eficiencia. Por todo esto, las personas a menudo no se sentían atraídas por él. Quizás les llamase la atención el fuego que brillaba en su mirada o les impresionase la fuerza que reflejaba su cuerpo. Pero la fría y ligera cólera que manifestaba su cara, generalmente las mantenía a distancia. Dejó caer su cigarrillo en un recipiente lleno de arena en el momento en que se abrió la puerta del ascensor. Entró muy erguido en la cabina vacía y dijo al ascensorista, que era un negro que vestía un uniforme verde. 16. ¿Es la planta décima? Sí, señor, confirmó el muchacho de color, haciendo chasquear los dedos a ritmo lento. Vamos a subir. Volviéndose, sonrió a Earl. ¿Ha oído usted el resultado final del partido de los Eagles? Earl Slater clavó en él sus ojos brillantes y sin expresión. Era posible que ni le viese. El fútbol no me interesa, se limitó a responder. Ah, no, se extrañó el ascensorista sin dejar de sonreír. ¿Cuál es entonces su deporte? Subir en ascensores silenciosos, respondió Earl, dejando caer entre ambos como un muro su suave acento del sur. La trama de Contra el Mañana se senta en el asalto a un banco de un pequeño pueblo y en la posterior huida de dos delincuentes. La tensión dramática crece porque Earl, el racista, debe fugarse con uno de sus compañeros, John Ingram. Que fue forzado a participar en el robo y además es negro. La novela fue escrita en 1957, en pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles. Vale la pena recordar que hasta bastante entrada a la década del 60, Estados Unidos era una sociedad donde existía legalmente la segregación racial. Y que la pelea por la igualdad de derechos no fue fácil, fue cruenta, llevó muchas vidas, muchas muertes. Llevó la pelea por la igualdad de derechos, que no es la igualdad efectiva ni siquiera. La novela Contra el Mañana fue llevada al cine por Robert Wise. Y para llegar a filmarla tuvo que afrontar la resistencia de los estudios. Ninguno quería financiarla. Finalmente convenció al cantante Harry Belafonte para que se hiciera cargo de la parte económica e interpretar a Johnny Ingram. Y a Robert Ryan para encargar a racista Earl. Wise le encargó el guión a Abraham Polonki. Que lo tuvo que firmar con síl, pseudónimo, ya que integraba la lista negra de autores prohibidos por el macartismo. Volviendo al libro, la novela está muy bien construida. No ha perdido su vigencia y no se puede abandonar hasta la última página. Una reflexión al margen. Cuando veo la variedad temática de estas novelas, tal vez me equivoque, pero tengo la impresión de que buena parte de la producción contemporánea de novela negra, salvo honrosas y talentosas excepciones, se basa en una única y mediocre fórmula. Aparece un cadáver mutilado, los investigadores de turno, ya sean policías, detectives o forenses, tratan de encontrar al asesino que es un psicópata hiperinteligente, con enormes posibilidades económicas y la trama se complica hasta dar con el culpable. Una fórmula que se repite una y mil veces y que le quinta mucho de lo valioso que tiene el género. Las novelas de MacGiever tienen puntos de partida diversos y no repitan fórmulas. La lógica narrativa se desprende de la esencia de los personajes y las situaciones que les toca vivir. El día en que Steve Rednick salió de la prisión de Zinzín, el detalle causó un interés aparentemente breve y casual en el archivo de la comisaría 31. Había tres hombres allí cuando el sargento Miles Clayburg lanzó una mirada al almanaque y dijo, Hoy es el día. ¿Les parece que volverá aquí? Habló en tono tranquilo y sin el menor énfasis en la voz. El teniente Neville se hallaba en la puerta de su oficina privada llenando su pipa y por la expresión de su rostro fue difícil adivinar si había oído la pregunta de Clayburg. Tenía el seño levemente fruncido y se notaba cierta irritación en sus ejungutas facciones. Te refieres a Steve, ¿no? Dijo al fin. Pasó junto al escritorio del sargento para ir hacia las ventanas de sucios cristales desde las que se veía el río. Luego de encender la pipa, miró hacia afuera sin entusiasmo. El viento constante había apilado contra las aceras la nieve que cayera aquella mañana. Sobre el fondo oscuro del río recortábanse claramente las gaviotas blancas que pasaban. No sé qué hará, Rednick, continuó Neville melneando la cabeza con lentitud. Seguramente querrás saber algo de Ragoni. Espero. Encogiéndose de hombros dejó la frase sin terminar y dijo, Supongo que hará lo que quiere. Me alegraré de verle, manifestó Clayburg. La curiosa falta de inflexión en su voz dio un significado especial a sus palabras. Neville le miró. Yo también, dijo mientras encendía su pipa. El tercero de los presentes, un detective llamado Connors, estudiaba un informe sin tomar parte en la conversación. Unos minutos más tarde, al volver el teniente a su oficina, Connors se desperezó y se puso de pie. Era un joven alto, de facciones regulares y de pelo rubio hondeado. Excepción hecha de sus excelentes ropas y su expresión algo desviñosa, no tenía nada que lo distinguiera de sus semejantes. Su rostro era agradable, pero desprovisto de atractivos especiales, y en él no se reflejaba ni humorismo ni inteligencia. Voy a salir unos minutos, dijo en tono casual. Clayburg, un hombre fornido, de escasos cabellos canosos y anteojos de armazón de Calais, asintió sin decir nada, y que se quedó observando a Connors que salía por las puertas dobles de la sala. El rubio descendió apresuradamente la polvorienta escalera, saludó al teniente de guardia en la oficina de entrada, y cruzó la sucia calle de aquel barrio poco recomendable para dirigirse a una bombonería. Abriéndose paso por entre un grupo de chiquillos, se encaminó hacia la cabina telefónica situada en la parte posterior de la tienda. Discoó un número, oyó la voz que le contestaba y pidió, Con el señor Amato, por favor, habla Connors. Al cabo de un momento le atendió la persona con quien quería hablar. Connors, señor Amato, dijo entonces, quería recordarle que hoy salió Rettnick. Escuchó un momento, sonriendo levemente. Seguro, contestó al fin. Ya lo encontraré. Yo me ocupo de eso. Así comienza Horas Negras, un libro escrito en 1955 y editado en la Argentina en 1957 en la colección Rastros. Steve Rettnick, un ex policía que sale de la cárcel luego de cinco años acusado por un asesinato que no cometió, condenado por un asesinato que no cometió, tiene un solo objetivo, encontrar al verdadero culpable y vengarse, sea cual fuera el costo de su revancha. La novela es pura dinámica y el protagonista tiene punto de contacto con el personaje Parker, que Donald Wesley creó con el seudónimo de Richard Stark. Vale aclarar que la primera novela de la serie de Parker aparece en 1962, siete años después de Horas Negras. Pero creo que es el mejor momento para pedirle a mi amigo y operador Milton Cardoso que por favor nos ponga otro tema musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video